Y les adelanto que para el tema de Sinaloa, terminando esta conferencia de prensa, desde Culiacán van a informar los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública, es decir, el General Secretario de la Defensa, el Almirante, el Secretario de Marina y el Secretario de Seguridad Pública. Tienen la instrucción de informar ampliamente, de no ocultar absolutamente nada, de decir la verdad, para que todos los mexicanos tengan información, sepan qué fue lo que sucedió. ¿Quién tomó la decisión de liberar a presuntamente el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán? También conocer qué se valoró o cuáles fueron los argumentos que tuvieron las fuerzas federales para dejar en libertad a un presunto criminal. A mí me informaron por la tarde, esto comenzó alrededor de las 3 de la tarde, un poco más. Me informaron y de inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto. Y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión. No, no. Al contrario, es que no se puede apagar el fuego con el fuego. Esa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos. No es sencillo porque se dejó avanzar mucho el problema. Tenemos que enfrentar dos mafias, la delincuencia de cuello blanco y las bandas de la delincuencia llamada organizada. Acerca de que si se demostró debilidad del Estado, eso es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversarios. Los conservadores no van a estar contentos con nada. Yo encabezo un gobierno civilista. No es una dictadura militar. Yo desde hace mucho he sostenido que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y no voy a cambiar. ¿Cómo se va a fortalecer una organización que utiliza la violencia? ¿Quién no tiene la razón, quién usa la fuerza? ¿No tiene autoridad moral? ¿Era lo que pasaba en nuestro país? Se imponían con el fraude electoral. Se imponían con el uso de la fuerza. Se imponían con el control casi absoluto de los medios de información. Hasta que llegó el día que la gente dijo basta y se acabó. Nosotros tenemos una política definida para garantizar la paz y la tranquilidad. Y ya sabemos lo que no hay que hacer. Sin embargo, nuestros adversarios quisieran que continuáramos con lo mismo. No vamos nosotros a cambiar nuestra política. Darle por lo menos esperanza a la gente de que va a mejorar porque con lo que pasó ayer, pues como les digo, parece que se está enviando un mensaje de impunidad. Pues es como se interprete. Yo le digo al pueblo de México que tengan confianza que no hay impunidad porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades. Está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y autoridades. Lo de ayer fue una situación producto de una circunstancia en donde se valoró de que había que proteger la vida de seres humanos. Establece que para poder sacar a Ovidio Guzmán tuvieron que poner un disfraz militar. ¿Qué información le dieron al respecto? No tengo esa información. ¿Eso lo ve bien? Es que no tengo la información y más tarde seguramente se va a aclarar.